Tres millones de personas naturales deberán declarar renta este año y los plazos comienzan a vencerse el próximo lunes. Sin embargo, muchas personas no saben qué se requiere, cuáles son las reglas y cuáles serían las consecuencias de no declarar o de declarar mal. Aquí les contamos. Declarar renta no necesariamente significa que haya que pagar grandes sumas, pero el formulario hay que diligenciarlo bien y presentarlo el día que es para evitar problemas. En 2019 deben declarar renta las personas naturales cuyo patrimonio al cierre del año pasado fue igual o superior a 149 millones 202 mil pesos o quienes tuvieron ingresos, recibieron consignaciones o hicieron compras o efectuaron pagos con tarjetas de crédito por 46 millones 418 mil pesos o más. No tienes que ser el cumplimiento de todas, una sola que ya supere ese tope estás obligado a presentar la declaración. Para elaborar su declaración alice con tiempo extractos bancarios, certificados de ingresos y retenciones, declaración del impuesto predial, del impuesto de vehículo, cuentas claras de su patrimonio y las cuentas por cobrar con soportes. Pero también los certificados de cuentas por pagar con fecha cierta y si tiene letras y pagarés pendientes de pago y facturas pendientes de cancelarle a alguna empresa. Lo mejor es nunca ocultar sus bienes, pues acarrea sanciones. Vas a tener que pagar una sanción por inexactitud del 200 por ciento. Para declarar hay un día límite según los últimos dos dígitos de su cédula, entre el 6 de agosto y el 17 de octubre. Si deja pasar ese plazo, estará en problemas. Tendría que pagar la sanción mínima que para el 2019 está en 343 mil pesos, pero hay que recordar que es 5 por ciento por mes o fracción de mes, así sea el otro día. Y si llegado el día no tiene dinero, hay esta opción. La puedes presentar en ceros y te evita la sanción por extemporaneidad. Cuando la pagues, paga los intereses por mora, eso sí te van a cobrar. O podría pagar una parte del impuesto y luego el resto con intereses o declarar en ceros y buscar un acuerdo de pago. Uno puede hacer un acuerdo de pago con la DIAN hasta por cinco años. Pero nunca deje de declarar, porque lo que ganará es echarse encima a la DIAN. La DIAN tiene cinco años para obligarte a pagar tus impuestos, los impuestos que la deudas, y te puede embargar los ingresos, te puede embargar tus bienes. A muchos les llegará una declaración sugerida, es decir, prediligenciada por la DIAN. ¿Qué hacer si usted no está de acuerdo con esas cifras? Yo no tengo obligación de aceptar eso, yo debo hacer mi declaración como debe ser y demostrar que esos ingresos no me corresponden. Aunque uno mismo podría diligenciar el formulario, se requieren algunos conocimientos. Por eso es mejor conseguir un contador o alguien que sí la sepa hacer para evitar errores y las posibles consecuencias.